3, 2, 1, tiempo 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 4, 2, 1, tiempo 5, 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 1, tiempo Y sin tirarle, solo haciendo free Usted dedos o carnazas no valen ni para el beef ¿Qué te va a decir? Si en el fondo le estoy dando un clase de skill Están aprendiendo de la clase esta Al final es el de la jugada maestra Tú me estás mirando, tu mente veo que desconecta Y a la tuya hermano, a tu mente le doy mil vueltas ¡Tiempo! 3, 2, 1, tiempo Porque sabes, tú no me parece pura porquería Otra vez eliges solo uno Te vas a morir por exceso de valentía Quieres carnal sin tirar el dato Hermano, querés escuchar mi día Ni siquiera lo has catado, hermano Es que te disparo, él hace en un disparo Niño, empiezo con la sangre y es que nunca acabo Mejor tu calma, eh Te abro el pecho y te arranco el alma Que son poco y tú Dieron poco debido a tanto karma Hablas de alma el karma Besos 21 gramos menos Estoy volando, limpia el alma Limpia esa sartén Niña, te opete a casa y pide a mamá de comer No quitan mucho, pero no dicen nada en los papeles Por eso es que el triste retrocede Porque yo no tiro los dados Muevo tu cabeza como girando cocteles No, yo no escribo en los papeles Tú las tienes todas escritas Ahora sí que lo vomitas Marina suelta, jodida, dinamita Ey, tú no me vengas de princesa ¿Cómo? Que ese raperita pues te pesa Que esa vez por qué gris alzas la voz Es ya malo exceso de confianza Exceso de confianza y no es ego, memo Te destruyo como puente lego Y ahora es que, lego, lego Estoy en el cielo, tú mirando al suelo Ahora es que, un beso pa' mi abuelo Pero yo soy el mejor del baile No me puedes ganar ni chiquilla ni un cypher Porque yo no tengo todas escritas Escupo esta mierda y salen palabras por el aire Última Cállate que no sabes dónde estás Falsa y fe de escuchar que dices el orián ¿Qué pasó, papá? Vas a comparar tu estilo de mierda y mi amor monumental ¡Vimos! ¡Vamos! 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 Ahora empiezo No nos diste ni era pa' empezar Ni a pasar un bostezo Estoy de regreso No sé lo que pasa Lo piso en un piso Y empezaron a caer pesos Pero yo te trato y aquí como un perro Y de aquí, hijo de puta, si quieres, pues ya te enseño Que no te di para un bostezo Volviste de tus viajes y te dormiste en mi sueño Loco, primero aprende a hablar Lo vi tan solucionado que me fui hasta sentado Vete a llorar, llámate a mamá Estás perdido, chiquillo, no sabes dónde estás Eh, pero una cosa te hace duro Que te parto el culo y yo no lo dudo Pero creo que te fuiste a sentar seguro Porque aunque estén los dos, esto es entre él y yo Es un uno contra uno Es un uno contra uno, chiquilla En menos de un puñetazo ya te he partido las dos rodillas Así que ten cuidado que del cigarro te dejo los pavas Y tienes delante la octava maravilla Me las puedes tú partir Y te parto las tuyas pegándote de cuclillas Como quieras, pero tú eres la octava maravilla La veo bastante sencilla Si quieres dentro de poco vas a besar mis canillas Cuidado con la chiquilla Si es que se pone boba está tú mía Última Pero te hago el amado de besarte Y termino robándote las zapatillas Así que no me vengas tú de rap Porque lamentablemente clavo mis cuchillas A ver si pillas el rapto Vemos dos maestros, dos astros Vamos a hacer revolucionarse en esto Como Peter Castro Mira como te castro en el ritmo Hermano, puro magnetismo Mira, sabes que ahora mismo Ganó compadre Eres Batman Pero pierdes a tus padres La verdad es que ahora, no me jodas Yo te gano aquí, en mi reino Cosa Me das mucha risa ya compadre Tú no eres Batman Tú eres un pobre chaval Que ha perdido toda la esperanza En esta vida Y que pienso que toda la mente Perteneces a tu mente Que no tiene realidad Que no tiene realidad Pero te pasas De patrones Seas la realidad Yo soy Troy Y este vicio Te injusticia Joder Te impartimos la justicia La realidad es que yo soy cristiano Aunque no soy cristiano Hermano, te las clavo por la escuadra Mira como cuadro estos vocablos Hermano, te mando pa'l estarlo Es puro vocablo Mira, sabes que te gano en esta neta Eres cristiano Pero te robo la bicicleta Mira, el niño te patea Yo soy cristiano Toma golazo de chilena Me das mucha risa a mí Yo sí soy cristiano O Messi No sé ni qué decir Ahora mismo te digo Una realidad que te duele Que es que yo soy de verdad Y tú solamente eres mío Y tú solamente eres mío Ignacio Mira, no pasa nada Si te trabas la paná Falaba Ahora mismo soy el mejor Y sí se sabe cristiano Pero Gotan tiene las claves Hermano, dices que este niño te patea Me das de repatea Que mi rima sea tan fea Y te golea por encima Hermano, llego y llego hasta la puta cima En la tarima Hermano, conmigo no puedes llegar a ninguna cima Ajá, pero cálmate un poco No me jodas Que te crees aquí Que vas de Maradona Pero la verdad Es que tienes que tener fe Yo soy Messi Te la marco contra el Getafe ¡Tiempo! ¡Logado, socios! ¡Tres, dos, uno! ¡Faya! Estamos dentro del SC Soy el epicentro Lo que dentro aquí no se ve Mira, porque sabes Yo no jodo Somos el epicentro El epicentro de Mordor Porque Tres, dos, uno El perro se me acerca Y eso es verdad Tu mente sí está cerca De tanta verdad Porque sabes Soy una deidad Lo siento Voy a matarte Y voy a tener bondad Tienes bondad Pero tres precipitas Ahora mismo Yo sí que tengo Tu estalactita Mira, ¿sabes qué? Soy una mina Porque cuando vengo Pongo la dinamita Dí la mitad Pero no me corresponde Mente de un ciervo Y tú mismo escondes Claro que sí Subnormal Tú eres un campesino Y un señor feudal Última En el campo Yo lo asesino Incrino la balanza Para mí este no alcanza Porque sabes que Te mato Lo siento Aquí yo tengo El guante de Thanos Tienes Tienes Pobre Dos Uno Tiempo Tiempo Estos dos a mí me cansan El señor feudal Pero aquí es el rey Quien manda Y yo los dejo muertos ¿Cómo van a ser puto buenos Si no se ponen de acuerdo? Ah Pero son muñecos de cuerda Porque solo avanzan Cuando este manda Y tiran los acotes Son muñecos de cuerda La cuerda sobre el cogote Eh, pero que te pasa hermano, con sus caras no se si son dos dibujos animados El coche ya viene en la pita, se oye boom, mi rap es pura dinamita Eh, viene en la pita, pero esto es para caer bien, pues se fuman dos petas Y no puede, lo siento, porque se acabó tu cita Eh, pero que te pasa hermano, no le pidas perdón, no se piden perdón a malos No se piden perdón a malos, así que perdón, loco nos sentimos Última Así que nego, que a ti te pasa, que el ave fénix es el que prende fuego Prende fuego sobre el duelo, porque sabes que nosotros somos los mejores en juego Tiempo, uno, tiempo Tiro sangre que vengo yo aquí a matar, y si no los mato por lo menos los reviento La verdad es que me encanta coger este instrumental Saben que en verdad yo lo sigo por dentro Tengo tanto tiempo pa' esperar, que creo que al final me muero riendo Pero la verdad es que demuestro el talento, porque la realidad es que sabes que no hay argumento No hay argumento ni nada para explicarme Lo tuyo es de mentira, y lo tuyo es lamentable Por eso espera que lo cuadre, que si no al blow se le cruza el cable Esto es lamentable, dime que lo que compadre, lo estamos provocando fuerte ya desmadre El desmadre, primo, pero a la madre no se nombra, cuerpo escombro Y al final tu me sirves pero de alfombra Loco eso no se nombra, mejor que todos estos corran Porque si no la verdad es que todos se asombran Los escondo Los escondo No juego al escondite Pero te derrite el fuego de mi interior En verdad saben que a estos dos Tiempo 3, 2, 1, tiempo Hey yo, hey yo, esta es la realidad de un hombre Salió el silencio para que lo nombre Hey yo Eran dos líneas, pero Marina lo corresponde ¿Dónde está Niñato? Soy tu conde Te sigo buscando, dime dónde Si estoy detrás y busco un nombre Ten cuidado Niñato, aquí todos mueren Estás pensando en hacer los week-end Y también en buscar tantos placeres Pero no los encuentras en si tus deberes Jodidos niños, soy la diosa Ceres Aceres G, tú bailas mientras tanto Y si no, cantarás con llanto No te cubrirá este puto manto El manco del espanto ¿Dónde está? Deja que te canto Y si no, de la cama me levanto Acostumbrado a vivir entre espanto Somos los dos cuervos, los niños del hardcore Cuidado que te levanto Están buscando pero no encuentran barco Como Pablo Escobar no llevas el narco Y yo mientras estoy buscando Tiempo Porque somos los que ya te asesinan Venimos a improvisar al momento Rimas apagadas a través de gasolina Un reggaetonero y su intento Porque ahora mismo yo pongo arte Pero en suaveco ahora mismo mando Estuviste a punto de clasificarte Vine de comuflaje pero al capone contra su bando Le quitamos y haz el puto sueño Pero eres otro rapper tanto Y de esta mierda yo llamo dueño Tengo ansia de rap y no de tonto N.O.O. Puta ansia Son los perros de los dueños Hoy me temo una follada de no gracia Que nos ganan en tu sueño En tu sueño Sabes de mi mote como un pequeño Pero te enseño En esta mierda yo llamo dueño Me llamo indicante como un pequeño Porque me puedo desembajar Pero que coño me dices chum Ahora mismo voy a mostrar Vienes de baloncesto y yo soy Jordan de los Bulls Y en esta mierda mejor articula Pero que te pasa nega Porque desencajo menos que tu mandíbula Pero es normal que tu conmigo pueda Puta cuando te metes toda la coca Ahí cuando tu mandíbula se disloca Y tu mente se vuelve loca Pero ahí acabas con la gente Tiempo Tres, dos, uno, tiempo Así que quieren ir a mi hermano Pues yo soy el rapero Viendo reggaetón yo soy Tego Dame un poco de hielo Con esto te congelo Saben que al final tú no eras ni rapero No voy de camuflaje No voy por nada Así porque soy guerrero Te parto la cara cuando quiero Y cuando puedo Por eso lo hago más nego Tú ni rapeas y tú eres puro relleno Por eso lo hago así y es sincero A ti te mato al free y a ti duelo Tú no vengas de decir Que en verdad no eres ni tan bueno Así rápido yo le espero Rapero todoterreno Quieres hacerlo hermano pues te tiro mi veneno En el rap estos dos tontos son dos memos Pulli, Game, Toffee y Saki suenan bueno Estos dos perdidos buscando a Nemo Loco sabes que eso sí yo no quemo Saben que al final te prendo fuego Lo siento brother era pa' ellos nenos Estos dos raperos se quedaron por los suelos Así lo hago y mira al cielo Me saco el rabo Abre la boca que va a llegar lo bueno Última Así lo acabo el juego Saben que al final Primero creo que yo quedo Que le sirva de consuelo A estos dos raperos ¡Vámonos! ¡Señore! ¿Qué pasa? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hermano vengo a pelear con Ricky Morty del baile de Artillo Hermano lo hago sencillo Hermano mira como suelto Lo hago asistivo como un estribillo Hermano lo suelto sencillo Primero aprende a pillar ajo Diva instrumental Yo soy Rick Esto es un porte interdimensional Cuidado chiquito que te voy a matar No soy kibir pero tengo katana por dar Veo que a ti te encanta cortar Sin embargo yo te lo digo Tengo un estilo criminal salvaje Tengo un invento que aquí te traje Pa' que te vaya la mierda Con tu rat de mierda va Ey yo, ey yo Busca el consuelo Tu puta cabeza hoy la dejo por los suelos Da Heidi Pero no encuentran a Marco Y van a acabar mucho peor que su abuelo Ufff Tu eres kibir y me puedes matar Pero lo que esta hecho vil no lo puedes quitar Hermano lo siento antes no pillé la instrumental Lo echo mal pero ahora vengo con un nivel colosal Niño esos cumbios cumbios los culpo Discuto, escupo, niño se le esco el puto Hey vi, niñato, hoy te corte el columpio Te maté y en verdad no disculpo No pero yo así no te disculpo Yo te paso por el suelo me río Y ves tus lamientos de frente No me digas que te encontraste a un buenente valiente Que pone los cojones aquí de frente Pones los cojones pero tu no eres lógico Vas a morir boca arriba y tragar tus vómitos Ten cuidado ves a Ricky y Morty Pero todo fue por un mal lote de psicotrópicos Por mucho que lo sueltes oscuro Solo eres una copia de Ray Eso al futuro hermano vas a tener futuro con ese tumbo Hermano al final Morty va a decir a Rick Loco date la vuelta al mundo Los rock raperos marco y heidi tarta mudo Rapeo yo y se me queda mudo Tú entoñas que falleces agua en un embudo Esto parece muy loco Bueno no tenemos level pero cojones tenemos Vamos a entrar en el juego Demostrar que si podemos Vendremos a la próxima y diremos ¿Cuánto valemos? Vendremos a la última hora Encontraros en sincronos y creo que el mundo son horas La envidia poco a poco te devora Y el ser humano y falsas máquinas Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Adolinia reventando yo si quiero Lo estoy haciendo hermano porque lo hago muy sincero En Santa Cruz o en el sur me da igual Como rapero Yo hago así mi hermano yo me elevo Quieres que lo haga sabes que de aquí te prendo fuego Saben que igualmente en cualquier base llego y sueno Que te como Y principalmente en el terreno Que eres un matado yo soy bueno No hacen nada por eso vengo a liarla Loco los dos vienen a machucarla Al final se ponen de farla Y acaban de fiesta con tres rayas Es mucho peso Bluffi con su regreso Y estos dos niñas no creo que no pueden aguantarla Yo sigo admirando fallos Tú eres un tonto y te llevo el arroyo Te follo soy Thor con su rayo Con una te devolvio Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Mira sabes que ahora mismo te elimino chiquillo Soy Thor pero yo soy digno de tu martillo De tu martillo tipo el vento Ahora mismo es el martillo Yo pillo este tormento Este tormento es pera perra Porque ahora mismo te cae esta tormenta Pero es normal que yo lo lea Lelo yo te gano en el terreno Y se va la pelea Mira sabes chico Te fulmino Te domino Lo siento no puedes contra mi Y eso lo asimilo Eso lo asimilo Así brillo con mi familia Porque a mis ojos la gente si que brilla Mira te lo digo así en sí Brillamos como el sol por guita y frente a mi Y eso es verdad sin bombilla Lo que pasa que este tío es de pacotillas sin tirillas Sin tirillas pero te pongo la tirita Porque ahora mismo con el frío tiritan Y luego muchos gritan y se rayan Estos gritan mucho y se van de esta batalla Mira sabes cara mismo loco Yo fluyo Yo grito Y encima te aullo Te aullo de escondes de tus pecados En esa mierda Y te llueven regalos Somos aquí los reyes magos Los reyes magos con dulce y regalos y maravilla Pero prefiero la plata y esa audiencia Tres, dos, uno, se zumban En esta puta mierda yo siempre voy a sangre Porque tus rimas son en balde No se quien cojones era o liberato Pero hoy no hay un balón que te salve Tú eres Goku y Vegeta Un par de fumetas Que no tienen nada de lo que es el rap La verdad yo los tengo que enseñar Para que se vayan de nuevo directo a su galaxia Ellos cállate negra que no tienes estilo fiera Con estilo que yo pongo pa' tratarte cual cualquiera Es que tú eres un futbolista Pero a mí en la batalla me enseñaron a hallar balones fuera Hermano ni corriendo llegas a la meta No te va a servir esa treta Mira como llevo Hermano esta batalla no la va a ganar Goyeta Hermano ven aquí soy un puto cometa Un puto cometa me lo paso ya por el pito Esa mierda yo te lo explico capito Nosotros hablamos el mundo Ustedes que hacen, ganan un torneito A menos hay una verdad Nosotros pertenecemos a la realidad Ustedes son solamente la fantasía de un loco Que escribe anime como un malito No eres mal poco Ey, ¿tú qué me vas a decir? Si quieres vengo a pegar flow y a enseñarte el skill Eh, eh Que quieren enfrentarse contra mí Son goja de niquilín Hermano en esta mierda eres bien malito La voz señores Quieren estos chiquillos Pero nosotros estamos pasados de aquí Ultima Están pasados de aquí Los viste en Youtube Yo me tengo Yo me hacer frito No me juego a las comillas Para el médico Para el médico ¡Tiempo! ¡Tiempo!